¿Qué tal fanáticos de la guitarra? Bueno, como podéis observar, he abierto una cuenta de Patreon y el motivo es muy sencillo. Hay una inquietud que tengo y es que me gustaría poder dedicar más tiempo a enseñarte a tocar la guitarra a través del canal de YouTube, a través de mi canal de YouTube. Me gustaría poder dedicar más recursos, tanto a mejorar la calidad de los vídeos como sobre todo a ofrecer mucho más contenido. Lamentablemente el caso es que, bueno, pues como toda persona tengo mis necesidades laborales, pero me planteo, ¿y si eso no fuera así? ¿Y si pudiera invertir toda mi jornada laboral en el canal? A mí es algo que me encantaría, me encantaría poder dedicar mucho más tiempo al canal pero realmente veo que de una semana para otra sí que voy generando contenido, pero creo que tú eres capaz de asimilar mucho más contenido del que te estoy dando. Y a mí la verdad es que me sabe mal porque me gustaría poder hacerte avanzar mucho antes a ese sueño que yo creo que muchas personas también tienen que es el de que te conviertas en un gran guitarrista. Y creo que lo puedo hacer, creo que te puedo enseñar y creo que si estás aquí, si estás viendo este vídeo es porque de momento lo pongo que es vídeo aunque hay muy poco contenido en el canal pero creo que si estás aquí es porque lo que has visto pues tiene buena pinta, por lo menos tiene buena pinta. No voy a decir que es el mejor canal del mundo pero de momento tiene muy buena pinta y la verdad es que aunque solo llevo dos meses subiendo vídeos el proyecto ya nace bastantes meses atrás ha habido... bueno, no te voy a explicar cómo ha sido el proyecto porque no hemos venido a hablar de eso pero lleva muchísimo trabajo ya. El caso es que, como decía lamentablemente pues como toda persona tengo mis necesidades laborales pero me pregunto qué pasaría si pudiera invertir toda mi jornada laboral en el canal. ¿Cuánto podrías aprender si me pudiera dedicar a tiempo completo al canal? ¿De cuántas cosas podríamos hablar? Analizar canciones, hacer cursos de composición, de grabación hacer cursos de programas informáticos que nos van a ayudar a componer o que nos van a ayudar a grabar o a mejorar nuestra técnica es que se me ocurren muchísimas cosas para enseñarte. Por eso he decidido abrir esta puerta la puerta de Patreon para que dentro de este proyecto pues puedas formar parte de él puedas decidir tú mismo si realmente quieres que invierta más tiempo en el canal. Me encantaría que todos los fanáticos de la guitarra construyéramos un lugar de aprendizaje y de desarrollo musical y también de desarrollo personal. ¿Por qué no? Así que simplemente he abierto Patreon y he puesto una pequeña cuota de 3 euros para que todos aquellos que estén disfrutando del canal que estén aprendiendo cosas que al final de lo que se trata aprender divirtiéndote por supuesto pero para todos aquellos que quieran o bien que continúe haciendo más vídeo o que suba más contenido o bien simplemente que quieran pues no sé agradecerme el esfuerzo que llevo haciendo pues que tengan esa oportunidad de hacerlo para que si tú sientes que has aprendido muchas cosas y eso debería tener un precio pues para que puedas pagar algo por él para que puedas ofrecerme ese dinero que tú crees que vale mi trabajo. Entonces yo sé que Patreon funciona de una manera un poco diferente sé que se ofrecen recompensas y entonces en función de pues la cantidad de dinero que tú das pues yo te ofrezco algún servicio. Lo que pasa es que de momento esto me encantaría hacerlo por supuesto pero creo que lo principal es contenido en el canal entonces tampoco quiero perder un poco de vista esto para mí ahora mismo lo más importante es eso y creo que para ti pues supongo que también el tener más contenido poder aprender más cosas y hacerlo de una manera ordenada hacerlo de una manera fácil y sobre todo fácil de localizar que sepas que en mi canal vas a poder encontrar una lista de reproducción para hablar de lo que sea de aquello que te interesa si quieres aprender Escala Mayor que tengas ahí una lista de reproducción donde te voy a desvelar todos los secretos de Escala Mayor y eso es algo que puedo hacer tengo esos conocimientos me falta el tiempo y me falta la dedicación y con este tipo de aportaciones lo que me gustaría es poder aumentar poder aumentar el tiempo mi tiempo disponible para dedicárselo al canal así que todo llegará sé que más adelante podré ofrecer recompensas y me encantaría por ejemplo ofrecer recompensas que sean temas o canciones me encantaría hacer análisis de temas compartir temas que os interesen y hacer pues versiones rock y metal bueno me gustaría hacer muchísimas cosas que al final también dependerán de ti de lo que tú quieras que sea el canal porque al final esto lo construimos entre todos yo hago de instructor pero tú también me ayudas tú también me dices qué es lo que te interesa cuáles son tus inquietudes siempre dentro de las premisas del canal lógicamente enfocado a rock y metal guitarra eléctrica y bueno yo creo que poco más simplemente es eso yo creo que 3 euros es una cantidad muy ajustada y creo que al final esto pues 3 euros es una cerveza por lo menos aquí en Barcelona no sé si en otros sitios más barato pero es simplemente eso es que me invites a una cerveza o a un refresco o a un café al mes simplemente es eso yo creo que por todos los conocimientos que puedes adquirir en el canal es un precio muy económico y creo que es un precio asumible por todos o casi todos a ver obviamente si no tienes dinero ni para comprarte un pedal de distorsión pues bueno igual no hace falta que dones pero si te lo puedes permitir 3 euros al mes yo creo que desde luego me ayudaría muchísimo para que este proyecto llegue muy lejos y es todo simplemente darte las gracias por haber visto este vídeo y bueno si ahora mismo no te da bien hacer esta aportación mensual pues no te preocupes tienes tiempo más adelante de hacerlo siempre esta puerta va a estar abierta entonces que sepas que en el momento en que tú consideres oportuno puedes venir aquí darle al click y ya está haré otro vídeo explicando como funciona Patreon porque la verdad es que puede parecer que no es demasiado fácil pero bueno simplemente si te lo miras un poco es fácil y de todas maneras te lo voy a explicar a la perfección para que sepas paso a paso como lo tienes que hacer y es todo nos vemos en el canal y espero que sigas disfrutando aprendiendo guitarra eléctrica nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!